¡Hashtag! ¡Me encanta escuchar! ¡Radio Júbilo! ¡Este es nuestro hashtag del día de hoy! ¡Estamos escuchando Radio Júbilo, la radio en victoria! Radio Júbilo te da la hora, son las... 2.57 minutos Radio Júbilo, la radio en gozo Radio Júbilo, la radio en victoria Presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 El poderoso está del lado de nosotros Dios los bendiga a todos nuevamente Hoy vamos a tratar un tema muy importante Después de que acabas de recibir a Cristo Jesús Como tu salvador personal Acabas de hacer esa oración ¿Ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Esa es la pregunta que surge ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues tengo muy buenas noticias para ti Hay mucho de nuevo en esta nueva vida en Cristo Jesús Hay mucho, mucho de nuevo Primero, la Biblia enseña que tú ya eres salvo ¿Salvo? ¿Salvo de qué? ¿De qué te salva la Biblia? Vamos a verlo, de dos cosas fundamentalmente Primero, de una condenación eterna Porque ahora ya tienes vida eterna en Cristo Jesús Tienes asegurado tu lugar en el cielo Al lado de Dios Y te has salvado de una condenación eterna En el infierno Donde ibas a estar viviendo por toda la eternidad Con todo el sufrimiento inimaginable Entonces, Dios te ha salvado De una condenación eterna Al recibir a Cristo Jesús en tu corazón Como tu salvador personal Considerándolo el Señor Y dueño de tu vida Eso te ha salvado de la condenación eterna Pero también te salva de otra cosa Te salva de una vida amarga Miserable y sin propósito Aquí en esta tierra Eso es lo que he comentado en otros videos En otras enseñanzas Que los seres humanos Consciente o inconscientemente Muchas veces inconscientemente Porque lo quieren ocultar Viven con un vacío en su corazón Cuando todavía no han conocido a Dios Cuando no han recibido a Cristo en su corazón Viven con un vacío que no pueden esconder Y un hecho innegable Es que seres humanos Cuando están a solas No pueden aguantar el hecho De tener que confrontar esa soledad Porque cuando están a solas Porque cuando están a solas Todo está en silencio Esa voz del corazón Sale y dice Mira, hay un hueco aquí Que no hay llenado con nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese hueco le pertenece a Dios Ese es el lugar donde Jesús Tiene que venir a habitar en tu vida Y cuando el ser humano No lo ha hecho Trata de llenar eso Y trata de apagar esa voz De su conciencia Con todo Empieza a poner el radio La televisión Se pone a textar amigos El teléfono Lo que sea Pero todo el ruido necesario Para apagar esa voz Que te está diciendo Que necesitas a Dios Porque fuiste creado Para Dios Vienes de Dios Y vas para Dios Entonces cuando recibes a Cristo Como tu salvador personal Eso también te salva De seguir viviendo Ese mismo tipo de vida Miserable Sin propósito Alguno Eso es algo tan lindo Que ya no tienes que vivir En esa amargura Ya no tienes que vivir En esa miseria de vida Que has vivido Porque ahora Cristo Viene a darte vida Y vida en abundancia Pero vamos a ver esto En la palabra de Dios Primeramente Vamos a ver que Te salva De una condenación Eterna Y esto es en Juan 3 Del 16 al 18 Dice lo siguiente Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree El que cree en Cristo Jesús No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Gloria al Señor Te salva De una condenación Eterna Pero también Te salva De una vida Miserable Y sin propósito Efesios 4 17 Dice lo siguiente Efesios 4 Esto pues Digo y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andaban En la vanidad De su mente Así andábamos antes En la vanidad De nuestra propia mente Y dice que ya no andemos así Una vez que hemos creído En Cristo Jesús Ya tenemos un propósito Para vivir Ya tenemos algo Hacia donde podemos Poner nuestra mira Antes no teníamos nada Andábamos sin propósito Vagando Miserables Ahora podemos poner Nuestra mira En Cristo Jesús Y tenemos un propósito En esta vida Aleluya Y Juan 10 10 Juan 10 10 Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Jesús Nos promete Una vida en abundancia Una vez que tú Recibes a Cristo Jesús Como tu salvador personal La vida eterna Empiezas a vivirla Aquí La vida eterna No tienes que esperar Hasta que vas al cielo Empiezas a vivir La vida eterna La vida espiritual De Dios Desde el mismo momento En que recibes A Cristo Jesús En tu corazón Como tu salvador Y señor Aleluya ¿Qué más pasa? La Biblia también enseña Que al permitirle a Jesús Ser el único Señor Y dueño De nuestra vida Él va a poner En orden Todas las cosas En nuestra vida Porque como andábamos Viviendo sin propósito Y como mejor nos parecía Pues es como Alguien que tiene su casa Toda desescombrada Que no le importa Lavar los trastes No le importa Lavar la ropa Nunca barre Nunca aspira La alfombra Todo Hay montones de ropa Y montones de cosas Por todos lados Basura por aquí Basura por acá Imagínate una casa En esas condiciones Donde Hasta huele mal Y No, no, no Horrible Ese es nuestro corazón Antes de recibir A Cristo Jesús Cristo Jesús Entra en nuestra vida Y entonces Él va a empezar A poner Todo en su lugar Para que vivamos Nuestra vida De acuerdo A como hemos sido Diseñados Por Dios Te voy a dar Un ejemplo Es Por ejemplo Compras una lavadora Y bueno Todos sabemos Para qué es una lavadora Una lavadora Es para lavar La ropa ¿Verdad? Correcto Pero Conectas tu lavadora Y todo eso Y tú dices ¿Sabes qué? Ahora sí Ya voy a poder sacar Fotocopias Con este aparato Y le metes el papel Y le prendes Y no salen las fotocopias ¿Por qué será? Bueno Porque es una lavadora No fue diseñada Para sacar copias Fue diseñada Para lavar ¿Correcto? Ok De la misma manera Prendes tu lavadora Y dices Bueno Ahora sí Me voy a conectar A la internet Y estás tratando ¿Cómo? No se puede ¿Por qué? Porque es una lavadora ¿Verdad? Eso mismo ha pasado Con nuestras vidas Como seres humanos Hemos querido vivirla A nuestra manera Y estamos usándola De una manera Para lo cual Jamás fue diseñada Cuando recibimos a Cristo Jesús Como nuestro salvador Entonces Cristo Entra en tu vida Y empieza a poner Las cosas En su lugar Empieza a ordenar Va a quitarte Cosas que Te están dañando Algunas veces Nos hacemos Tan adictos A cosas Tan dañinas Que Amamos esas cosas Tanto Sin darnos cuenta Que esas cosas Nos están envenenando Nos están destruyendo Nos están matando Materialmente Pero cuando Jesús Entra en tu vida Él empieza A escombrar Y te va a quitar Algunas cosas Que a lo mejor Parecen muy preciosas Pero que realmente Son veneno Veneno para tu vida Y te va a poner En orden En tu vida De tal manera Que empiezas A ver propósito En todo aquello Que está sucediendo Y que estás haciendo Te va a empezar A dar soluciones Y respuestas A muchas incógnitas Y a muchas preguntas Que has tenido antes Jesús empieza A acomodar todo Y a poner todo En orden Para que tú puedas Empezar a vivir La verdadera vida En abundancia Que Él promete Otra cosa más Al dejar a Jesús Entrar a tu vida La palabra De Dios Dice Que este hecho Te convierte En un hijo De Dios Antes de recibir A Cristo Jesús Porque este es un malentendido Que todos tienen Todo el mundo dice Todos somos hijos De Dios No No es cierto Todos somos Creaturas Creación Creados por Dios Todos Pero no todos Somos hijos de Dios La Biblia nos enseña Que solamente Un hecho Caracteriza A los hijos De Dios Y es el hecho De recibir A Cristo Jesús En tu corazón Una vez que recibes A Cristo Jesús En tu corazón Dios te adopta Como hijo En ese momento Y entonces En ese momento Recibes El título oficial De parte de Dios Y la función De Dios Como hijo Ya no solo Como criatura Ahora como hijo De Dios Vamos a ver esto Porque esto no es Que se me ocurra a mí Esto lo dice La palabra de Dios Juan 1.12 Juan 1.12 Perdón Dice Está hablando De Cristo Jesús Dice A lo suyo De ser hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios En el momento En que tú haces Esa oración Sincera y honestamente Pidiéndole a Jesús Que entre en tu vida Pidiéndole perdón Por tus pecados En ese momento Dios te está engendrando Espiritualmente Y te está convirtiendo En un hijo de Dios Está transformando tu vida Y la está cambiando De dirección Completamente Gloria sea al Señor Romanos 8 16 y 17 Romanos 8 16 y 17 El Espíritu Y noten que ese Espíritu Está con mayúscula Por lo tanto Se refiere al Espíritu Santo El Espíritu Santo Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Y si somos hijos También somos Herederos Herederos de Dios Y coherederos Conjuntamente Con Cristo Jesús Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que Juntamente con Él Seamos glorificados Cuando recibes A Cristo Jesús Eres considerado Hijo de Dios Eres adoptado Por Dios Y eso te hace Coheredero Jesús es nuestro Hermano mayor Y nosotros somos Todos sus hermanitos Y hermanitas En Cristo Jesús Y Él ve por nosotros Somos parte De la familia de Dios Una vez que hemos recibido A Cristo en nuestro corazón Gloria a Dios Eso es fabuloso Eso es fantástico Porque incluso Para todos aquellos Que sienten soledad He podido ver Tantos hombres Y mujeres Víctimas De divorcio O incluso solteros Que no encuentran Esta pareja O viudos O en general Seres humanos Viven en un ámbito De soledad Debido a la forma Como la sociedad Se está Evolucionando Actualmente Hay mucha comunicación Mucho Facebook Mucho texting Muchos Celulares Y todo Pero precisamente Esa tecnología También ha servido Para aislar Mucho más A los seres humanos Unos de los otros Entonces El sentimiento De soledad De no pertenecer De rechazo Se está Haciendo Mucho más Marcado En las vidas De los seres humanos Pero por eso Tengo buenas noticias Al ser adoptado Por Dios Eres recibido Dentro de la familia De Dios Ya no puedes Considerarte Que estás solo Ahora puedes Levantar tu voz En cualquier momento Y platicar Con tu Padre Celestial Y tu Padre Celestial Te va a conectar Con otros Que han creído De la misma manera Como tú De tal manera Que también Puedas Tener Convivencia Y compartir Con ellos Y sentirte Que formas parte De la familia De Dios Donde vas a estar Lleno de amor Donde el Señor Va a verter Su amor Sobre de ti Y esa soledad En lugar de Ser una cosa Que te persigue A lo cual El ser humano Le tiene miedo Que no quiere estar solo Al contrario Ahora esos momentos De soledad Son la gran oportunidad Para estar Platicando Y en comunión Con nuestro Dios Son momentos Donde Esa intimidad Con Dios No se puede comparar Con nada Con nada Con nada De hecho Ahora Es muy probable Que vas a desear